Yo espero en este tiempo de ardiente para Chile que seamos todos solidarios como nuestro país se ha caracterizado siempre, pero necesitamos mucho más, necesitamos unidad, necesitamos comprensión entre nosotros los chilenos en cuanto a todo lo que ha estado sucediendo. Yo quizás pediría al Señor que nos dé la claridad para poder unirnos mucho más y terminar con las diferencias, tanto sociales como de personas, que todos seamos uno. Ese es mi deseo para este tiempo de ardiente. Gracias por ver el video.